Hola, bienvenidos a Samarte, yo soy Ileana Almaguer y bueno, ya que estamos cerquita del Día de Acción de Gracias, quisiera hacer énfasis en ese tema, en dar gracias. Si bien yo creo que nos la pasamos la mayoría del tiempo pidiendo y deseando lo que no tenemos, todo el tiempo viendo, ay, es que ella tiene esto, ay, es que él tiene el otro, ay, es que quiero, es que el día que haga, es que... Y se nos olvida agradecer. Siempre nos la pasamos frustrados, enojados, tristes, por todo lo que queremos, deseamos y no tenemos. Y de verdad se nos olvida agradecer. Una de las cosas que he aprendido durante mi vida es, lo he aprendido de buena forma y de mala forma, es que cada quien tiene su proceso, cada quien tiene un tiempo y cada quien tiene una tarea a la que vinimos a esta vida. Al final de cuentas, todos vinimos a aprender algo, algo distinto. Lo que a mí me toca vivir en esta vida, lo que a mí me toca aprender, a ti no, va a ser algo completamente distinto. Entonces no podemos estar todo el tiempo viendo al lado, viendo a la persona que admiramos, o queriendo todo el tiempo ser como la otra persona. Si bien es increíble que admiremos y tengamos personas que nos motiven, no podemos basar nuestra vida en querer ser alguien que no somos o tener algo. Entonces yo te quiero invitar a que entiendas eso, a que todos tenemos un proceso completamente distinto, a que todos tenemos un tiempo, a que las cosas llegan cuando tienen que llegar, cuando estamos preparados para recibirlas y a que seamos agradecidos con lo que tenemos en este momento, con lo que la vida, el universo, Dios nos regala todos los días y les juro que les va a cambiar la vida. Yo desde hace un tiempo atrás me di cuenta como que, pues como que yo daba la vida por hecho, o sea, como que pues a mí levantarme y hacer mis cosas y pues yo decía, pues sí, lo hago, es normal, pasa todos los días, hasta que me di cuenta que no, hasta que me di cuenta que era un regalo, que el que yo me amaneciera todos los días era un regalo. El poder respirar, el poder ver, el poder oler, el poder caminar es un gran regalo por el cual tenemos que estar agradecidos todos los días. Entonces yo desde hace tiempo atrás, todos los días en cuanto me despierto, te doy gracias por lo que tengo, por lo que no tengo y por lo que va a llegar. Entonces yo te invito, ya que estamos cerquita de este día que me parece increíble, el Día de Acción de Gracias, que no sea nada más ese día, que no sea nada más el Día de Acción de Gracias en el que demos gracias y estamos agradecidos por todo lo que vivimos, que sea todos los días. Y les juro les va a cambiar la energía, porque al final de cuentas todos somos energía, todo es energía. Así que como estés vibrando, son las cosas que tú vas a traer todo el tiempo. Si tú vibras negativo y todo el tiempo estás así pensando, no, es que esto no me va a salir o no puedo hacer esto, no vas a poder, no lo vas a tener, no, no vas a lograr nada. Pero si todo el tiempo estás pensando en positivo, vas a traer cosas positivas a tu vida. Es la ley de atracción. Entonces, si empiezas por agradecer todos los días, te juro, te vas a acordar de mí, te va a cambiar la vida. Entonces, yo les voy a dejar en la página de Samarte una hojita para que llenen todos los días, en donde van a poner, ahorita se las voy a leer, yo se las voy a dejar también ahí. Bueno, van a poner su nombre, van a poner agradezco por, porque estoy agradecido el día de hoy, lo van a hacer diario. Háganlo escrito, a lo mejor, no sé, 10 días, 15 días, pónganlo por escrito, porque de verdad, aunque no lo crean, cuando tú plasmas algo, cuando tú escribes algo, toma muchísima fuerza. Entonces, practiquen eso también, escribir las cosas. Entonces, pongan su nombre, pongan de por qué estoy agradecido, cuál es mi intención del día, de qué me quiero deshacer el día de hoy. No, puede ser también algo físico, pero más como emocional, ¿no? Hoy me quiero deshacer de esa tristeza que tengo, me quiero deshacer de los miedos, me quiero deshacer o de un miedo en específico. Poner de qué me quiero deshacer, cómo me siento hoy. Y después vamos a poner al final del día, qué logré hoy y cuáles son mis deseos. Se las voy a dejar igual en la página de Samarte, por si la quieren imprimir o por si la quieren copiar y quieren hacerlo. Bueno, pues estoy llenando mi hoja de energética. Así le puse, hoja energética. Normalmente, la verdad, la hago en mi cuadernito. Tengo mi cuaderno y siempre anoto todas mis cosas. Pero, bueno, quise hacer esto para que sea más fácil para ustedes hacerlo. Y, bueno, yo también tener un poquito más de orden. Pero también lo pueden hacer en un cuadernito. Realmente tienen que poner el nombre, la fecha, para que sepan que ya lo están llenando. Entonces van a poner, hoy agradezco por, y yo puse, estar saludable, tener una casa en donde despertarme todos los días y la comunidad que hemos creado con Samarte y en mis redes. Y mi intención del día es no enojarme por tonterías. ¿Cómo me siento hoy? Hoy me siento cansada, pero de buen humor. Eso es bueno. Hoy me deshago de... Hoy me quiero deshacer de... ¿De qué me podrías hacer hoy? ¿De qué me podrías hacer hoy? Ayúdame. De mis miedos. Tendría que poner uno en específico, pero vamos a poner mis miedos. Tengo muchos, ¿eh? Mis deseos son... Que ya se acabe esta pandemia. Que se termine. Ponernos. Esta pandemia. Slash año. Qué bueno. La verdad es que este año, dentro de todo, yo creo que a muchos nos ha dejado mucho aprendizaje en diferentes cosas. Y mi logro del día, bueno, se lo voy a poner hasta la noche y se los enseño en la noche porque pues todavía no arranco el día. Así que... Bueno, pues ojalá la hagan, ojalá la llenen. De verdad les va a cambiar la vida, no solamente porque, ay, es magia. O sea, al final de cuentas, somos energía, todo es energía, como ya se los había dicho. Y al poner las cosas en papel, toman muchísima fuerza y además se van a dar cuenta de las cosas que en realidad tienen. y es mucho más fácil que cuando lo veamos nos demos cuenta. Oigan, pues se me olvidó ponerles ayer cuál había sido mi logro del día. Y bueno, lo llené ayer en la noche. Aquí está. Y mi logro del día de ayer fue que no tuve ningún pensamiento negativo durante el día. Ni siquiera en esos momentos como que te enojas por algo. Nada. Era como que dejaba pasar nada de negatividad del día de ayer. Y bueno, eso es un logro para mí. Porque soy enojona. Entonces, bueno, por eso es algo que he venido trabajando mucho. Así que bueno, ese fue mi logro del día de ayer. Y aquí está mi hojita, ya llena. Y ahorita voy a empezar la del día de hoy. Los invito a que lo hagan de verdad 10 días, 15 días y vean cómo les va a ir cambiando la energía y cómo van a ir atrayendo cosas positivas. Todo es posible. Solamente es cuestión de actitud. Es cuestión que enfoquemos nuestra energía en lo que en verdad queremos. Sin presionar las cosas. Porque todo llega cuando tiene que llegar. Y bueno, quería compartirles esto. Es un video cortito, pero con mucho cariño. Espero que lo disfruten. Y bueno, les agradezco por estar aquí. Les mando un beso enorme. Nos vemos el próximo lunes. Y recuerden, denle like, suscríbanse y compártan. ¡Chau! Chau! ¡Suscríbete!